Amigos bienvenidos a mi canal hazme un. En este vídeo les quiero mostrar esta tortuga que acaba de hacer que se parece a esta tortuga que hice drastor pero no tuve plastilina azul y así que la hice verde la miran que está enojada y está en forma de ataque. Ahora esta tortuga la vamos a modificar como ya están las partes de ella que quedó así ahora ya pasó a la fase carnívora antes era herbívora y ahora es carnívora y parecen que los dos están peleando. Bueno pues espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta el próximo